Buenas tardes. Espero que estén en sus casas y que vayan a disfrutar este segundo día, esta segunda conferencia del ciclo La gramática en la construcción histórica de México, donde estamos intentando averiguar cuáles son las dinámicas que vehiculan y que vinculan la lengua y el Estado, de manera que el Estado respalda los avatares de la lengua, los grandes hitos de la lengua han sido una y otra vez respaldados por el Estado. Cuando el Estado se preocupa de la comunidad de hablantes de una determinada lengua. Hoy damos inicio al segundo tema, que es la relación justamente entre gramática y Estado. Y vamos a hablar con un título un poco misterioso de los Reyes Magos de la Lengua Española. Pero antes de entrar a ver quiénes fueron estos Reyes Magos de la lengua española, vamos a recordar lo que el día pasado vimos ahora desde otro ángulo. Primero, ¿qué es una lengua? Porque estamos hablando de lengua y gramática. Pues lo obvio es que es un sistema de base genético, neuronal, muy, muy complejo. En cada monosílabo que decimos hay millones de conexiones neuronales. Eso es una obviedad. Cualquier ser humano que nazca sin ninguna patología es capaz de tener esta complejidad y poder hablar una lengua, cualquiera que sea esa lengua. Es el sistema de comunicación de todos los seres humanos. Es el vehículo del pensamiento y de los sentimientos. Hay toda una polémica respecto a si podemos pensar sin lengua, sin el soporte de lengua. Es una polémica que viene desde Aristóteles, por lo menos. No está solucionado, pero lo cierto es que desde el lado lingüístico lo que sí sabemos es que la lengua condiciona nuestro modo de pensar y de ver el mundo. Y también la lengua es un sistema adaptativo, social, complejo, donde constantemente y de manera inconsciente estamos adaptándonos a nuestro interlocutor y el interlocutor se adapta a nosotros. Sin embargo, para los efectos de entender cómo una lengua se vincula y se soporta en hechos de Estado, lo fundamental de esa lengua es que es base de oralidad, es base de libertad y es base de la historicidad, porque somos seres históricos. Gracias a esos tres rasgos en conjunto, se dice que las lenguas, cualquiera que sea la cantidad de hablantes que tenga esa comunidad o cualquiera que sea el lugar donde se habla la lengua, es patrimonio intangible, inmaterial o esencial de los seres humanos. Bien, oh, perdón, esto es para adelante. Pasemos al primer rasgo, oralidad. La oralidad tiene prioridad biológica, tiene prioridad histórica y tiene prioridad tipológica y ahora vamos a ver qué significa sobre la escritura. Eso nos lo debemos meter en la cabeza porque los cambios, que es la disciplina que convoca este, cambios lingüísticos, la disciplina que convoca este ciclo de conferencias, no se generan normalmente en la escritura, sino que se generan en la interacción entre hablante y oyente, entre dos seres humanos que están platicando de cualquier motivo que les competa y les interese. Tiene prioridad biológica porque todos, absolutamente todos los seres humanos, nacemos con la capacidad de hablar una lengua, pero no nacemos con la capacidad de escribirla si no pasamos por una escuela que no se entrene y no se enseña a escribir. Por lo tanto, la capacidad biológica neuronal de hablar, de la oralidad, tiene prioridad, tiene primacía sobre la escritura. Muchos de ustedes se extrañarán de esto porque estamos acostumbrados a venerar la lengua escrita. Tenemos a nuestro alrededor culto a la lengua escrita, tanto la lengua de vehículo de escritores y de cultura, como estamos llenos de anuncios en las calles, todo está en lengua escrita, pero lo cierto es que la prioridad biológica es de la oralidad, es de estar haciendo esto que podemos dialogar, platicar, bioral. Tiene prioridad histórica porque sabemos que hay rastros de lengua oral desde hace 200.000 años, por lo menos. Uno de los temas que ahora acuciantes para la comunidad científica es cuál es el origen del lenguaje y creemos que el origen del lenguaje era cómo transmitir chismes, no es decir dónde estaba el bisonte para poderlo casar, sino cómo contar la vida cotidiana al otro. Es contar los chismes, en inglés se habla de whispering, del chismorreo en la comunidad. Entonces, tiene prioridad histórica. Hay datos arqueológicos de que los individuos de hace 200.000 años, un poquito más, conservaban utensilios y tenían rasgos de oralidad muy similares posiblemente a cualquier lengua que conozcamos hoy. Y tiene prioridad tipológica. Tipológica, ¿qué significa? La tipología es una disciplina que se encarga de estudiar las características estructurales, semánticas, conceptuales de las lenguas del mundo. Pues bien, de las 6.102 lenguas inventariadas por el Instituto Max Planck a fines del año 13, solo 94 lenguas, unas pocas, menos de 100 lenguas, 92 o 93 lenguas, han desarrollado escritura. Es decir, en la perspectiva de las lenguas del mundo, por supuesto, la oralidad tiene prioridad biológica, histórica y tipológica porque menos de 100 lenguas han desarrollado escritura. Por supuesto, cualquier lengua se puede graficar con un alfabeto fonético internacional, pero eso no es escritura, eso es un desarrollo tecnológico de principios del siglo XX para que cualquier lengua pueda asentar su mundo fónico en símbolos. Un desarrollo de escritura, sea ideográfica, sea cuniforme, sea alfabeto latino, sea como sea, desarrollo de escritura significa una sedimentación histórica altamente simbólica y abstracta. Y de la última noticia que tenemos del sistema de escritura es el armenio, que fue un desarrollo en el siglo XIV para graficar la lengua litúrgica. Entonces, también en esta prioridad que le estamos dando a la oralidad, hay que recordar que todas las lenguas, todas, absolutamente todas, son autosuficientes para expresar su mundo. No importa si tienen 200 millones de hablantes, como sería el caso, no sé, pienso del francés, tiene menos, el alemán quizá menos todavía, 100 millones de hablantes, o tengan 100.000 hablantes, como alguna comunidad amerindia o africana. Sea cual sea la densidad poblacional de una comunidad, todas las lenguas son autosuficientes para expresar su mundo y todas las lenguas son iguales en calidad social. Para un lingüista, para los filólogos, no hay ni lenguas mejores ni peores. Todas expresan aquello que quieren decir en su mundo, en su comunidad. Bien, tenemos entonces la prioridad de la oralidad. Pasemos al otro rasgo que es esencial para entender la relación entre lengua y Estado, que es la libertad. El rasgo definitorio, lo que nos define como seres humanos y que nos distingue de todos los primates superiores, es que somos seres de sintaxis libre, así se nos define. Y eso significa que podemos decir algo nunca antes oído, ni antes dicho, y lo podemos entender. Entonces, somos seres altamente libres. Podemos imaginar y crear mundos nuevos con la lengua. Podemos crear metáforas y crear nuevos mecanismos de código vía asociaciones creativas. Pensemos en los albures tan característicos de México, los chistes, la poesía, la creación literaria. Eso es porque somos seres de sintaxis libre. Y porque las lenguas son sistemas abstractos, simbólicos, abstraídos por completo de la realidad material que rodea a esa comunidad. Abstraída de esa realidad no significa que no la vaya a codificar vía ciertos mecanismos. También somos seres libres porque podemos ejercer pensamiento crítico. Si no tuviéramos lengua, no podríamos reflexionar, ni ser críticos, ni estar a favor o en contra de algo. Eso es gracias a que tenemos lengua, porque la lengua es vehículo de pensamiento. Y también, por supuesto, que en ello nos vamos a centrar el día de hoy, podemos reflexionar sobre quiénes somos y sobre las circunstancias en que vivimos gracias a que tenemos una lengua que nos permite ser libres y comunicarnos día a día en cualquiera de las condiciones en las que estemos. Bien, por último, junto con la oralidad y junto con la libertad, el rasgo definitorio del patrimonio intangible de los seres humanos es la historicidad. Yo creo que por encima de la comunicación, la lengua es lo que nos hace ser seres históricos. Historicidad no es escritura. Eso hay que quitárselo de la cabeza, porque tenemos una asociación muy fuerte en el siglo XXI con la escrituración de las lenguas. Pero eso no es así, porque como decíamos hace un momentito, algo más del 98% de las más de 6.000 lenguas que están en el mundo viven simplemente en oralidad y tienen la misma capacidad de transmitir experiencias. Historicidad significa la capacidad de transmitir experiencias. No significa prenderse fechas heroicas ni fechas claves. No, historicidad significa algo, imagínense algo tan simple. Si no tuviéramos lengua, ¿cómo le diríamos al otro que el huitlacoche no es un hongo podrido, que sí lo es al mismo tiempo, sino que es un bocado exquisito que sale en las milpas en época de lluvias? Entonces, tendríamos que llevar al individuo, esperar a que lloviera, esperar a que la milpa, los elotes se hubieran vuelto negros con ese hongo maravilloso que es el huitlacoche, le tendríamos que mostrar, cortar el elote, rebanarlo, ir a la cocina, poner cebolla, ajo, epazote, etc. Y cada individuo tendría que repetir esa acción. Gracias a que tenemos lengua, le podemos decir, el abuelo le puede decir al nieto y el padre le puede decir al hijo, mira, cuando salgan los elotes negros, no los tires, porque valen tres veces más que la milpa normal, o cuatro o diez, no sé. Entonces, esa es una capacidad de transmitir experiencias, eso es lo que se llama historicidad, no es aprenderse que la revolución francesa fue en 1789, puede uno aprenderlo si quiere, no. Lo principal es transmitir experiencias, transmitir lo que nos es importante en nuestra vida. Somos seres históricos, por tanto, porque heredamos rutinas y hábitos lingüísticos, y somos seres históricos porque la lengua, gracias a la lengua, cualquier lengua, es la herramienta identitaria, gracias a la lengua somos seres con identidad, porque la lengua refleja de manera abstraída y filtrada por arbitrariedad la visión de mundo de un pueblo. En definitiva, la lengua es una sedimentación secular, milenaria, de acuerdos y normas entre miles de personas, normas que no han sido escritas. Cuando ya después esas normas se sedimentan, lo que hacen los gramáticos, los académicos de la lengua, por ejemplo, es que nos ponemos a escribir la gramática a posteriori, pero nunca decimos cómo, ni vamos a adivinar cómo la gente se va a poner de acuerdo en las normas y en los hábitos lingüísticos. En definitiva, podría decir para el ámbito en el que estamos, es que somos mexicanos porque hablamos en español mexicano, o somos castellanos españoles porque hablamos en español de Castilla, o somos brasileños porque hablamos portugués de Brasil. Esa es la esencia de la historicidad. Bien, lo que hay que preguntarse es, con estos tres rasgos, ¿todas las lenguas llegan a ser vehículo de estandarización y de generalización para cualquier individuo? No, se requiere una conjunción casi mágica entre Estado que vela por la lengua y comunidad que ejerce los derechos que ese Estado le está proporcionando. Es decir, la pregunta es cómo una lengua llega a ser vehículo de comunicación de millones de hablantes, como es el caso de la lengua española. Lenguas que tienen altos niveles de estandarización. ¿Qué significa altos niveles de estandarización? Que los medios de comunicación, la escritura, la publicidad, los anuncios comerciales, la vida cotidiana, se generan con un mismo mecanismo que todos podemos entender, aunque tenga diversidades y variantes, pero todos podemos entenderla. Entonces, eso se llama lenguas con altos niveles de estandarización. Con gran vastedad geográfica, como es el caso de la lengua española, a uno y otro lado del Atlántico y a lo largo de todo un continente americano, desde el río Bravo hasta la Patagonia, con centenas de millones de hablantes. En este momento, hablantes nativos somos casi 500 millones y si sumamos aquellos hablantes que tienen el español como herencia en Estados Unidos, o herencia incluso de primera generación, andamos rondando los 540 millones. Y con gran variedad de expresiones, de creación oral y escrita, literaria, científica y en general cultural, la pregunta es cómo se llega a ser ese vehículo poderoso de comunicación interlingüística para millones de hablantes al mismo tiempo. Pues, bien, las lenguas difícilmente alcanzan esos niveles tan altos de generalización, creación y estandarización si no es al amparo del poder estatal. Normalmente, por adhesión, los grupos culturales, los intelectuales, trabajan para la sociedad vía el Estado, muchas veces, al cobijo del Estado, y rara vez es por contraposición al Estado. En la historia de la lengua española, las contraposiciones al Estado han sido mínimas y los resultados es que finalmente el Estado los cobija. Digamos, las disidencias lingüísticas e intelectuales. Las lenguas, esto hay que meterlo en la cabeza, lo tienen ustedes en negrita, resaltado en el segundo párrafo, las lenguas con altos niveles de generalización, de estandarización y creación cultural, tienen esas características de alta estandarización, porque el cuidado, la enseñanza y la actividad científica, literaria, lingüística, realizada con esas lenguas, suele constituir una razón de Estado. O sea, los gobiernos se deben y hasta ahora se suelen preocupar porque esas lenguas sean poderosos vehículos de comunicación, porque si no llega otra lengua y se impone. La lengua española, de la que vamos a hablar hoy ya muy concretamente, es un caso paradigmático, ejemplar, de varios y sucesivos espaldarazos, de respaldos gubernamentales, institucionales, es decir, de varias razones de Estado, sin las cuales no sería la rica, diversa y sobre todo unitaria lengua que es la lengua española. ¿Cuáles fueron esos respaldos? Antes de llegar a esos respaldos estatales, debemos recordarnos el carácter único que tiene la lengua española. Es un hecho indiscutible que hablar y escribir español es un hecho integral. O sea, yo puedo cruzar a Estados Unidos, bueno, ahora no puedo cruzar a ninguna parte, pero en condiciones normales cruzo a Estados Unidos y llego a cualquier restaurante, llego a la calle y puedo seguir hablando mi español de México y voy a ser entendida. Y si llega un argentino a Estados Unidos, va a ser entendido. Y si un chicano llega a Buenos Aires y pregunta por algo, va a ser entendido. Con mínimas dificultades, hablar y escribir español es un hecho integral. Efectivamente, casi 500 millones de hispanohablantes nos podemos comunicar a uno y otro lado del Atlántico. No significa que hablemos igual, no significa que pensemos igual, significa que tenemos el mismo código. Y gracias a ese código podemos contar chistes, reírnos de los mismos chistes, con más o menos gracia. Hay humores distintos según las comunidades. Podemos seguir hablando desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego sin cambiar de código, sin cambiar de patrimonio intangible. Eso no ocurre en ninguna otra lengua del mundo. No hay una lengua materna, materna con tal vastedad geográfica y con tal cantidad de hablantes nativos sin interrupción geográfica. El español tiene en América 12 millones de kilómetros cuadrados. No estoy contando a Brasil, por supuesto, ni las Guyanas, ni Belice, nada más los 19 países de Hispanoamérica. Y en línea recta, si recorriéramos en vuelo de pájaro desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, al final Tierra del Fuego, son casi 12.000 kilómetros en línea recta, 11.700 kilómetros en línea recta. El no tener que embarcar ni tomar un avión, sino caminando, poder hablar con 500 millones de personas es un tesoro patrimonial. El inglés tiene más hablantes, pero hay que cruzarse varios océanos, desde el Reino Unido a Irlanda, de Irlanda a Estados Unidos, de Estados Unidos a Australia, a Nueva Zelanda. Otras condiciones geográficas. Y el chino mandarín también lo hablan muchos más, pero el chino mandarín no es lengua materna de todos. Es lengua materna de una zona, que es la zona de Beijing o de Pekín, y que fue luego la lengua estandarizada a partir de Mao, prácticamente. Entonces, el español sí tiene un carácter único por la gran vastedad geográfica, por el hecho de que caminando, si tuviéramos tiempo y nos fuera posible, podríamos seguir hablando lengua española a lo largo de 12.000 kilómetros en línea recta. Y hay que recordar, porque con esto vamos a continuar y retomar al final de esta conferencia, de esta segunda conferencia, que el 92% de los hablantes ha nacido en Hispanoamérica. Es decir, somos mayoría. A pesar de que muchas herramientas de educación, muchas herramientas de textos vienen de España, el 92% ha nacido en América. Depende de nosotros, depende de nuestros gobiernos, de que cuiden la lengua en América, que los libros de texto se hagan aquí, se hagan con nuestras normas, se hagan con nuestros hábitos y con nuestras historicidades. Entonces, vamos a preguntarnos cómo se alcanza históricamente esa comunicación integral de la que goza la lengua española. Y ahora sí pasemos a los reyes magos de la lengua española. Les puse reyes magos porque hicieron actos estatales, muchas veces no fueron conscientes de ellos, pero hicieron actos estatales mágicos que permiten que la lengua española sea hoy ese vehículo de gran vastedad geográfica de poco más de 500 millones de hispanohablantes nativos. Hay cinco momentos claves, creo yo, a lo largo de la historia de la lengua española, de la historia documentada, de la que tenemos noticia. Seguramente, mientras el mundo vivía en la oralidad, no vamos a saber cómo se hablaba en los mercados en el siglo VIII o en el siglo IX, pero cuando ya tenemos documentos, sabemos que ocurrieron ciertos hechos claves. El primer rey mago que crearon hitos o parteaguas, por cierto, parteaguas es una palabra de México, es un cultismo mexicano y el español general o el otro español usa hitos. Para nosotros, parteaguas es un antes y un después en el acontecer histórico de algo y es un mexicanismo. Bien, pues, ¿cuáles fueron los reyes magos de la lengua española? Los tienen ustedes ahí concentrados. El primero fue Fernando III, el santo, hacia 1220, en la primera mitad del siglo XIII. El segundo fue Alfonso X, el sabio, en la segunda mitad del siglo XIII, fue el hijo de Fernando III. El tercer rey mago fue la pareja, la famosa pareja, los reyes católicos, finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. El cuarto rey mago fue Carlos I, nieto de los reyes católicos, como ustedes saben, a inicios del siglo XVI y luego sus sucesores, los austrias, a lo largo del siglo XVII, pero sobre todo Carlos I. Y finalmente, a mediados del siglo XVIII, y muy particularmente para América, los borbones, Carlos III, con la imposición de las reformas borbónicas. Estos son cinco momentos claves que nos van a hacer entender por qué hablamos como hablamos el día de hoy y cómo nos comportamos y vemos el mundo el día de hoy. Pues sin más dilación, vamos a pasar al primer rey mago. Fernando III, llamado el santo, no porque fuera santo, siguió un proceso de santificación porque tomó Sevilla de los árabes. O sea, hoy nos parecería una salvajada, pero en 1220 o 1225, tomar Sevilla de los árabes y matar muchísimos musulmanes para que Sevilla, la gran capital junto con Córdoba, de la dinastía omeya y del mundo musulmán, fuera tomada de manos de los árabes en plena reconquista, eso le valió el carácter de santo y además está canonizado. O sea, no solamente es el apodo de Fernando III, sino que está canonizado. Eran otros tiempos. Hacia 1217, 1220, Fernando III era rey de Castilla-León. Él era rey de Castilla por su madre, doña Berenguela. Luego vamos a ver qué tiene que ver la madre. Las madres siempre tienen algo que ver en las historias y en el caso este, algo muy importante. Freud, si Freud volviera a nacer, seguro que escribiría la historia de Fernando III y de algunos otros reyes que son magos para la historia de la lengua. Y era rey de León, emperador de León, por el padre. En qué consistió la magia de Fernando III, en que la lengua de casa, que era el castellano, la impuso como lengua de la administración y de los marcos jurídicos. ¿Por qué? Porque nadie entendía latín y todas las leyes que escribían en latín, pues los castellanos y los leoneses, pues hacían caso omiso y no pagaban impuestos. Nadie lo entendía. Entonces, aconsejado por su madre, hizo un acto mágico y es que convirtió en oficial, como lengua de la chancillería, la chancillería es como la Secretaría de Gobernación, sería el equivalente a la Secretaría de Gobernación, Gobernación con Hacienda. Eso es la chancillería en la Edad Media. Volvió oficial la lengua de casa. Fue un acto absolutamente mágico porque es darle un espaldarazo, es darle un respaldo oficial a la lengua que se hablaba en la intimidad, en la casa. Debo decir que el primer reino que impuso el castellano como lengua oficial no fue castilla, fue Navarra 15 años antes de Fernando III y no es gratuito que haya sido Navarra porque era frontera, era reino fronterizo con Francia y entonces se impone el castellano como una lengua oficial 20, 30 años antes de que lo hiciera Fernando III porque es un afianzamiento de identidad frente al poderoso francés. Entonces, las cosas en las historias de la lengua nunca son gratuitas ni ocurren al azar. Antes de Fernando III, toda la lengua de la administración fue hecha y escrita en latín y la necesidad urgente de sustitución es que nadie entendía el latín, no lo entendían en las iglesias, no lo entendían en los bandos públicos y por lo tanto no se pagaban impuestos, no se cumplían las leyes, la situación era bastante caótica y doña Berenguela, la madre de Fernando III, que debo decir que firmó todos y cada uno de los decretos de Fernando III, la madre con el hijo. Don Fernando III tenía esposa, una alemana que va a salir en la siguiente transparencia, pero la esposa no contaba. Además, la madre cuando murió fue repudiada por Alfonso VIII, fue repudiada y cuando muere Alfonso VIII, muy hábilmente reclama para su hijo el reino de León. Y entonces, no solamente impone el castellano como lengua oficial, sino que Castilla rebasa sus fronteras y se vuelve lengua, el castellano, de unos territorios ya no tan pequeños, que es Castilla junto con León, que era la zona de los visigodos de un gran refinamiento. El reino de León, sede de los visigodos, pues esa unión se le debe a la madre de Fernando III, que es doña Berenguela. Aquí, al final, en la penúltima línea de la diapositiva, la artífice de la nueva normativa, sin duda, fue doña Berenguela, seguramente aconsejó bien a su hijo, y finalmente los rudos castellanos se unieron con los refinados leoneses y para ambos reinos, Castilla-León, de hecho, hasta la fecha, la comunidad administrativa se llama Castilla-León en España, para desde entonces, desde 1217, 1220, el castellano, todavía se le llama castellano muchas veces, es la lengua oficial de la administración. Fue un acto mágico, porque si no, no hubiéramos podido llegar a los niveles de estandarización, ni habría cadenas internacionales transmitiendo en lengua española. Bien, ¿cuál fue el segundo rey mago? El segundo rey mago fue Alfonso X, el sabio, bien apodado el sabio. Reinó entre 1250 y 1282, aproximadamente. ¿En qué consistió la magia? Era hijo de Fernando III. La magia de este hombre fue estandarizar, generalizar la lengua castellana como herramienta única para hacer literatura, historia, derecho, filosofía, ensayo, astronomía. se convirtió, gracias a Alfonso X, el sabio, convirtió el castellano, que era hasta entonces lengua solamente de la administración, de los tribunales, llamémoslo así, y de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda, convirtió el castellano en lengua de cultura. Realizó Alfonso X una tarea que se llama Los Escriptorios Alfonsí. Es una obra impresionante que sería como muchas secretarías de cultura funcionando a tope, bien, con presupuestos. Y son escuelas, escriptorios, son escritorios, porque necesitaban, para hacer sus tareas de copiado y de escritura, necesitaban un escritorio. Entonces, estos escriptorios alfonsíes, el más importante de los cuales es la Escuela de Traductores de Toledo, pero había escriptorios alfonsíes en otras partes de Castilla y León, fueron claves, fueron como en las secretarías de cultura donde se gestó, nunca había habido hasta entonces, y creo que no lo hay a la fecha, un respaldo tan decidido, tan sistemático, tan consistente de crear ciencia, literatura, derecho, historia, filosofía, tal como lo entendían en la segunda mitad del siglo XIII, claro, está de manera sistemática y decidida desde el Estado. Debo decir que el carácter ecuménico de la lengua castellana viene, se crea, ecuménico es que viene de muchas partes y es vehículo de comunicación para muchos, y viene desde muchos préstamos, muchas características. Es porque Alfonso X acogió a manuenses, gente culta de muy diversos orígenes, judíos, musulmanes, franceses, de hecho la palabra franquicia, los pueblos francos o estar franco, libre, viene de esa época, porque le dio prebendas fiscales a aquellos procedentes de Francia, de Cataluña, de Alemania, que quisieran asentarse en los territorios de Castilla y León. De ahí viene la palabra franco, es no sólo el francés, sino el que venía de la zona nororiente de la península ibérica y se le daban franquicias para que se pudieran asentar, el sistema fiscal era benévolo, digamos, con esta gente. Hay una gran apertura cultural en ese periodo, una gran tolerancia, y esa tolerancia se nota en préstamos, muchísimos préstamos, palabras nuevas que llegan desde muchas otras lenguas en esta segunda mitad del siglo XIII, germanismos a montones, entre otras cosas porque su madre, la madre de Alfonso X, la esposa anónima, casi anónima, de Fernando III, Beatriz de Suabia, era alemana. Y debo decir que en la iconografía y en la historia hay como cinco Beatrices de Suabia y no se sabe exactamente cuál de ellas, sí sabemos que era la esposa de Fernando III, pero la mujer no aparece por ninguna parte. Es machismo, pues sí, pero lo que no podemos es extrapolar la historia de la segunda mitad del siglo XIII a inicios del siglo XXI. Gracias a su madre, Alfonso X, sabía alemán y entraron multitud de germanismos. Por ejemplo, cuando uno dice alto, uno piensa que es alto de… alto, no, 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 es del alemán, der Halten, de ahí viene, alto, detenerse. La palabra guerra, la palabra guerrero, también palabra como afeitar, la palabra hotel y franco, franquicia, vienen de esa época y muchísimos otros léxicos. Hay que decir que se nota que este respaldo, este espaldarazo de convertir el castellano en lengua de cultura es todavía un tanto incipiente porque en la obra de Alfonso X, en una obra ingente, magna, por ejemplo, la General Historia, que son cinco partes, son más de 10.000 páginas escritas sobre historia, como ellos entendían la historia, sobre 10.000 páginas, están muy bien publicadas en edición crítica. Una y otra vez, Alfonso X, sus samanoenses, sus escribanos, tienen que hacer una declaración de identidad y constantemente dicen, en la nuestra lengua de Castilla, en la nuestra lengua castellana. ¿Por qué? Porque se nota que es incipiente. Recuerdan que en la época de Fernando III, Castilla era apenas un territorio chiquito hasta que se le une el reinado de León. Y bueno, eso está asentado en la literatura medieval, cuando en el primer poema del Fernán González dice, era entonces Castilla un pequeño mollón, un mollón es como unos tabiques ahí, una piedra, separando un territorio, deslindando un territorio. En el primer verso del Fernán González, un poema épico, escrito hacia 1250, se nos dice que era Castilla, pues Alfonso X, que es el heredero de esa Castilla, unida ya a León, tiene que hacer un esfuerzo, una declaratoria constante y en cada página aparece declaratorias de este tipo, que dice, o sea, que dice, ahí lo tienen ustedes al final de la transparencia, que dice en la nuestra lengua de Castilla, tanto como Cordero. Están haciendo una comparación con algún tipo de animal y dice, en la nuestra lengua de Castilla se llama Cordero. A veces se le llama, se le dicen la nuestra lengua castellana y llama la atención la cantidad de veces que repite Alfonso X, sus amanueses, sus escribanos, esta frase, eso señal de que todavía como lengua de cultura el castellano es incipiente y sin él, sin ese respaldo que le dio Alfonso X, que fue un rey mago, además de sabio, no hubiéramos tenido el carácter ecuménico que es la lengua española actualmente. Muchas latitudes, muchos orígenes étnicos, muchos espacios demográficos y sociales hablando la misma lengua. Pasemos al tercer rey mago. El tercer rey mago fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando, como ustedes saben, a finales del siglo XV. Hicieron una magia, todas estas magias no son porque, en general, diciendo, ay, qué buena persona soy, ahora le vamos a dar un respaldo, un gran espaldarazo a la lengua española. No, sino porque necesitan contingentes humanos hablando lengua española y haciendo lo que las reyes requieren. Entonces, ¿cuál es la magia de los reyes católicos? Pues la magia de los reyes católicos fue algo muy importante y es, como ustedes saben, los reyes católicos estaban, los reyes católicos estaban, no sólo reinaban Castilla y León, sino que unificaron el territorio de la península ibérica, incluso territorio de Portugal perteneció durante un tiempo a los reyes católicos, más gobernaban en Flandes, más tenían, hubo una política de casamientos muy inteligente por parte de los reyes católicos como una especie de comunidad europea. Se hablaba español en Inglaterra, porque una de las hijas de los reyes católicos estuvo casada con Enrique VIII, se hablaba en Italia español y, bueno, y por supuesto en América, o sea, es la empresa americana, llámenlo ustedes, conquista, encuentro, descubrimiento, encontronazo, no vamos a meternos, ese será tema, la cuarta conferencia. Hoy no nos vamos a meter en qué fue, fue una conquista, pero lo que es claro es que tienen que enseñar español en territorios ajenos a Castilla. Y entonces lo que tienen que hacer, tanto en Europa como en América, lo que tienen que hacer es estandarizar y que van a enseñar una lengua muy cultivada, muy compleja, con mucha subordinación, muy complicada. Uno lo que ve a finales de la Edad Media son grandes procesos de simplificación sintáctica, enormes procesos de simplificación sintáctica y es lógico porque tienen que enseñar español a extranjeros. Entonces, se unifican normas, se simplifican normas, se estandariza bajo unas cuantas pocas normas, porque hay que enseñar el español en latitudes tan diversas como flamencos, alemanes, italianos, parte de Portugal, norte de África, hay que enseñar español también y por supuesto hay que enseñar español a contingentes, a millones de amerindios, de nativos de este continente. La magia está plasmada de manera muy particular en un libro que es la primera gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, de Helio Antonio de Nebrija, en 1492, escribe la primera gramática en español, una gramática que es para enseñar español, claramente, a extranjeros y hay que decir que Nebrija, que era un latinista y no tenía el menor interés por la lengua del mercado, la lengua de todos los días, él era latinista, tuvo un manager, perdón por el galicismo, tuvo un buen coach, el señor Nebrija, que fue el cardenal Cisneros, que fue el tutor, el cardenal Cisneros, como ustedes saben, fue el tutor de Carlos I y quien le pidió que hiciera la gramática castellana fue el cardenal Cisneros, o sea, el visionario fue el cardenal Cisneros, Nebrija fue el gramático, el ejecutor y desde luego la gramática castellana, aunque tiene principios propios del castellano y tiene ciertas características originales, es un trasvase de gramática latina de la época, de fines del 15, de cómo se enseñaba latín a fines del 15. El prólogo de Nebrija, léanse el prólogo, hay una buena edición en la Academia Mexicana de la Lengua, léanse el prólogo, el prólogo de Nebrija dice porque está la nuestra lengua tanto en la cumbre y porque la lengua es compañera del imperio, esto es el vínculo indisoluble entre lengua y Estado. Después el siguiente rey mago fue el nieto Carlos I entró a reinar muy joven, como ustedes saben viene de Flandes, se trajo toda la corte, se llevó toda la corte desde Flandes y también cuando se retiró a morirse al monasterio de Juste se llevó al cocinero de Flandes. Yo digo, bueno, ¿qué comerán en Flandes? Me callo, buenos chocolates sí hay pero todavía no llegaba el chocolate a Europa. entonces no sé por qué se llevó un cocinero al monasterio de Juste para retirarse. Pero Carlos I fue un rey mago importante y los siguientes Austrias porque construyó la administración americana. O sea, somos herederos actualmente, la Hispanoamérica actual es heredera de la construcción administrativa de los Austrias. El primer Austria fue Carlos I y emitieron sucesivamente según lo iban necesitando emitieron leyes de Indias. La primera no hay tal cosa como un tratado de leyes de Indias. Hay un compendio que se hace en época de Carlos II en 1690 se juntan las leyes de Indias pero las leyes de Indias no son un libro. A medida que un rey necesitaba normar tierras, ciudades, el ejército, epidemias, entonces van sacando sucesivas leyes de Indias. De hecho, la primera ley de Indias fue emitida por el abuelo de Carlos I por el esposo por Fernando el Católico. Esa es la primera ley de Indias en 1513. Carlos I emitió sucesivas leyes y los siguientes austrias emitieron sucesivas leyes de Indias para normar y para organizar algo que es muy parecido a la actual Hispanoamérica. Los austrias con todas las críticas que tiene una conquista y con todas las críticas que tiene una monarquía absolutista, por supuesto, hay que decir, como ustedes creo que saben, que los austrias mantuvieron una separación estricta en estas leyes de Indias de pueblos de Indios y pueblos de Españoles. Los grandes mestizajes no se dan en el siglo XVI, XVII, se van a dar después porque mantuvieron separados pueblos de Indios, pueblos de Españoles con leyes propias para Indios y leyes propias para Españoles. Pueblos de Indios y pueblos de Españoles en el centro de la Ciudad de México estaban pueblos de Españoles y saliendo hacia la lagunilla ya había pueblos de Indios. O sea, el concepto de distancia era muy otro, pero lo cierto es que con la idea de divide y controlarás que es lo que está subyacente a esta separación de pueblos de Indios y pueblos de Españoles, a esa separación lo cierto es que esa separación resguardó las lenguas indígenas, la vitalidad de las lenguas amerindias siguieron vivas mucho más que con los Borbones y muchísimo más que con las independencias. Las independencias americanas y las leyes juaristas fueron a dar al traste por completo con la vitalidad de lenguas amerindias y con las autonomías posibles y controles de tierras que tenían los indígenas. Sigamos con el cuarto y último rey mago que es Carlos III. Fue un rey mago de manera distinta a los anteriores porque de alguna manera podríamos decir que le salió el tiro por la culata y gracias a este rey mago los americanos hablamos como americanos y somos independientes respecto de los españoles. El rey en concreto fue Carlos III. Lo que él notaba es que esta separación de pueblos de indios y pueblos de españoles de los austrias era demasiado laxa permitía y además era permitía demasiada autonomía para los criollos aquellos como ustedes saben aquellos americanos descendientes de españoles nacidos en América y entonces emite a mediados del siglo XVIII emite unas reformas unas leyes de centralización de control que se llaman reformas borbónicas. Esas reformas borbónicas fueron traídas a México por el virrey Gálvez impuestas en México por el virrey Gálvez también en 1755 a partir de 1755 y lo que pretenden las reformas borbónicas es control estatal control central un centralismo absoluto que rompe con el sistema de autonomías digámoslo así de indios y españoles de los austrias. Estas reformas borbónicas porque como les digo el tiro les salió por la culata a Carlos III intentaban controlar pero fueron un verdadero disparador un acicate un catalizador de las independencias americanas porque los criollos mexicanos aquí en la ciudad de México es donde inicia este lema ante esas reformas borbónicas de que ahora vamos a pagar más impuestos a la corona española de que ahora nos vamos a someter a autoridades de la corona española lo que hacen los criollos novohispanos los mexicanos nuestros antepasados chilangos lo que hicieron fue decir se acata pero no se cumple es mexicanísimo es barroco puro ya hemos pasado la época del barroco en la conferencia 6 vamos a hablar de qué supone el barroco para la lengua se acata sí, sí la reconozco reconozco que hay unas reformas nuevas unas leyes pero no las voy a cumplir hágale como quiera y entonces esa frase de se acata pero no se cumple se replicó por toda la actual hispanoamérica fue un acicate para las independencias americanas y por qué es importante para la lengua porque junto a la centralización administrativa los hispanoamericanos nativos porque las independencias las hicieron los españoles evidentemente igual que la conquista fue ayudados por masas ingentes de indígenas esas son las dos grandes paradojas bien estudiadas por historiadores para el continente americano lo que hacen los criollos novohispanos inicialmente novohispanos y después se replica en otras partes es que se dan cuenta de que tienen estatus de ciudadanos de segunda se dan cuenta de que por qué no van también a revelarse en lo lingüístico y por qué no van a hablar y van a escribir como ellos hablan si desde la corona española desde los borbones no les llega nada bueno y entonces los americanos afianzan usos y costumbres lingüísticas lo vamos a ver en la conferencia sexta o séptima de este ciclo y es en el momento a partir del cual el español de América verdaderamente empieza a florar como español de América con las características del ándale con las algunas características que son muy idiosincrásicas nuestras eso es gracias al control que quiso imponer Carlos III y también Carlos III provocó con este centralismo le quitó prebendas y le quitó autonomía a los pueblos de indios y entonces se produjo gran migración de pueblos de indios a las ciudades la primera gran ciudadanización urbanización de los indígenas se produce a partir de 1760 eso produce una gran y estrecha convivencia en casas en plazas en las pulqueras que vienen a vender el pulque en los que hacen mecates en se nota una agilidad lingüística distinta a partir de 1750 1760 y las lenguas mesoamericanas especialmente dos el náhuatl para el virreinato de la nueva España y el quechua para el virreinato del Perú se mestizan se hacen solidarios con lengua española y la lengua española se hace solidaria en un como verdaderas esponjas ambas visiones de mundo y eso ocurre en el siglo XVIII y no antes bueno hemos acabado con los reyes magos ¿cuáles otras causas gestaron identidades lingüísticas diferenciadas en América? porque es obvio que hablar y escribir español es un hecho integral nos podemos entender podemos entender noticias vengan del país que vengan y de la ciudad que vengan siempre y cuando estén emitidas en español pero lo cierto es que tenemos personalidades diferenciadas los diversos países hispanoamericanos los 19 actuales países hispanoamericanos y las causas de esa diversificación sobre la que vamos a volver en este ciclo en primer lugar es que había cuatro virreinatos constituidos en fechas muy diversas el primero fue el virreinato de la Nueva España en 1535 1536 se constituye el virreinato de la Nueva España en 1542 se constituye el virreinato del Perú en 1717 en la zona de Colombia la actual Colombia se funda por primera vez el virreinato de la Nueva Granada pero luego se arrepiente y dice no, no queremos tener virrey nosotros somos chinos libres bueno criollos libres no queremos tener virrey entonces lo desfundan y en 1739 lo vuelven a fundar y debo decir que había territorios además que nunca se ascribieron a virreinatos porque no les convenía Venezuela según le convenía se ascribía al virreinato de la Nueva Granada o se separaba es casi como que la historia se repite o Cuba Cuba nunca estuvo ascrita a un virreinato no quiso porque cobraba muchísimo dinero por los barcos que llegaban a La Habana entonces fue capitanía general de La Habana y nunca se quiso ascribir al virreinato que le correspondería por cercanía que sería el de la Nueva España el que tenía la audiencia central aquí en México en la Ciudad de México entonces y en 1776 se funda el último virreinato tres, cuatro décadas antes de las independencias que es el virreinato de La Plata con la sede digamos en Buenos Aires el río de La Plata y desde luego es un virreinato muy tardío y además los cuatro virreinatos tienen características culturales distintas no sólo por los asentamientos humanos que hay en esas zonas sino también por los objetivos con los que se fundan pero sobre eso vamos a volver en otro punto del ciclo en la conferencia tres como les decía hay zonas no adscritas a virreinatos y eso genera dinámicas lingüísticas propias y genera autonomías lingüísticas y entonces bueno pues yo soy quien soy y no me parezco a nadie son los venezolanos y yo soy quien soy y no me parezco a nadie son también los cubanos eso tiene que ver con autonomías administrativas y resistencias a adscribirse a centralizaciones virreinales la diferenciación dialectal también está provocada porque dentro de los virreinatos había provincias reinos capitanías audiencias bueno como ustedes saben capitanía era la que se encargaban de lo militar de los asuntos militares y las audiencias se encargaban de asuntos civiles el deslinde entre militar y civil no era tajante no era nada claro tampoco lo es hoy en día entonces bueno no hay nada nuevo bajo el sol y además no todas las provincias ni todos los reinos ni todas las capitanías tenían la misma capacidad gestora sabemos por ejemplo que la provincia de la nueva Galicia la actual Jalisco se quiso convertir en virreinato y no lo y no le dejaron claro porque no quiero tener que nadie me haga sombra el poder central de aquí de la ciudad de México dijo no entonces bueno hubo unos avatares administrativos muy complejos que dan afianzamientos diversos a dialectos diversos americanos y también una relativa autonomía administrativa las distancias eran tan grandes que aunque oficialmente estuvieran adscritos a un virreinato se mandaban solos un caso típico sobre el que vamos a volver es la audiencia de charcas la audiencia de charcas que sería radicada en la actual Bolivia con una parte de Ecuador la audiencia de charcas no estaba sometida en el papel le tenía que rendir cuentas en el papel al virreinato del Perú pero por supuesto que no le rendía cuentas porque el mineral de plata y el del Potosí ese lo controlaba la audiencia de charcas y lo sacaba directamente ella entonces esos aislamientos territoriales bueno y además quién iba a decirle allá en lo alto de los Andes al oidor de charcas que se comportara y se metiera en cintura pues nadie eran distancias gigantes y el aislamiento territorial es un disparador de acusadas diferencias dialectales también también estamos ya prácticamente acabando las diferencias dialectales de la actual Hispanoamérica y de los muchos dialectos de Hispanoamérica respecto de España tienen que ver también con hechos de cómo llegan contingentes humanos a América a partir de la conquista por ahora vamos a dejarlo en que sí fue conquista porque sí fue conquista obviamente primero larga espera en Sevilla porque para poderse embarcar había que pedir permiso y había que mostrar que se tenía un pariente en América primero se embarcaba la milicia luego se embarcaba el clero los caballos los puercos y si quedaba espacio se embarcaban unos migrantes unos pobres cristianos que querían venir a hacer las Américas entonces muchas veces esperaban dos años y a veces más en Sevilla para que la casa de la contratación que era la que controlaba los permisos les diera el permiso no ha cambiado mucho si pensamos cómo son las fronteras de México con Estados Unidos los asentamientos humanos irregulares o Guatemala con Chiapas asentamientos irregulares que están a la espera de que suceda algo pues así ocurría hace 500 años entonces esa espera en Sevilla aclimató con dialecto sevillano a muchísima gente que venía del País Vasco de Cataluña de Galicia de Francia de Alemania porque no solamente se querían embarcar españoles se embarcaban españoles mayoritariamente pero se querían embarcar de cualquier parte de Europa porque la carrera de las Américas era provechosa y fructífera la convivencia en los barcos que no ha sido suficientemente estudiada o sea creemos que las travesías se hacían en dos meses a Colón le fue revien en nueve semanas a veces las travesías duraban cinco meses cuatro meses imagínense gentes conviviendo en la parte de abajo del barco porque es ahí donde se metían los pasajeros a Indias así se llamaban conviviendo y hablan lenguas muy distintas pues hay que sobrevivir y entonces uno aprende aceleradamente castellano catalán francés lo que caiga y hay datos muy interesantes de rebeliones en los barcos rebeliones porque el capitán del barco el comandante del barco era flamenco y daba las órdenes en flamenco venía de flandes recuerden que Carlos I nació en flandes daba las órdenes en flamenco y los grumetes y el personal de a pie hablaba andaluz hablaba sevillano y entonces no les entendían y entonces pues insurrección pues porque no sabían ni lo que les estaban pidiendo debo decir que el colegio nacional va a sacar este año si todo sigue bien un libro resultado de unas jornadas interesantes donde tratamos de ver cómo es hablar y vivir en América cómo llegamos a hablar y vivir en América y hay un par de capítulos muy interesantes sobre la vida en los barcos la intimidad genera solidaridad sin duda y genera aprendizajes de bagajes lingüísticos mestizados que cuando llegaban a tierra seguían siendo amigos eso se ve en las cartas se ve en la administración se ve en los archivos americanistas entonces la convivencia en los barcos crea mestizajes complejos la larga espera en Sevilla genera una nivelación donde todos vamos empiezan a hablar como andaluces y llega un español nivelado nivelado por muchos mestizajes desde Europa por la larga espera en Sevilla más la convivencia íntima y con gran de gran complejidad en las travesías del Atlántico por ejemplo está los barcos tienen no solo nos ha llegado léxico de los barcos muchísimo léxico de los barcos cobija es de los barcos zafarrancho es de barcos arbotante es de barcos sino también nos han llegado eufemismos por ejemplo ir al jardín era la zona donde defecaban y era sosteniendo al pobre hombre que estaba defecando y además imagínense las diarreas con aquellas alimentaciones entonces los sostenían unos cuantos que iban al jardín a sostener al pobre hombre que tenía que defecar con una parte del cuerpo casi en alta mar entonces eso genera una intimidad y unos mestizajes complejísimos que creo yo que no están bien estudiados y que ya tenemos la documentación para poder adentrarnos en esta travesía transatlántica en los barcos también hubo nivelaciones y mestizajes muy complejos por contacto con las lenguas amerindias vamos a dedicar dos conferencias a esos contactos y por supuesto este español que hablamos ahora hoy es producto de un español muy mestizado producto de sucesivos contactos ya desde Sevilla ya en América y entre diversos dialectos del español y del español mismo con lenguas amerindias fundamentalmente náhuatl para México maya también para la zona de Centroamérica náhuatl hasta la zona de Centroamérica y quechua en Ecuador y en Perú y ahora sí cuáles fueron diez hay más muchos más rasgos cuáles fueron diez resultados gramaticales de las independencias americanas de aquel rey borbón Carlos III que impone las reformas borbónicas y que quiere centralizar a una comunidad que se siente ciudadanos de segunda aunque fueran llamados españoles no lo eran en cuanto a derechos pero sí lo eran en cuanto a obligaciones y además una lengua que ya estaba sedimentada culturalmente por actos de magia previos como hemos visto bueno aquí les resumo diez rasgos si alguien quiere bibliografía sobre esto o sobre otros muchos rasgos del español americano con muchísimo gusto la podemos proporcionar primero es que a América nunca llegó la Z nunca el sonido Z es un invento solo de Castilla de fines del siglo XVII aquí a América ningún rincón americano llegó Z entonces cualquier americano sea de donde sea requiere de contexto para diferenciar me voy de casa y me voy de casa bueno uno se puede ir de casa para irse de casa claro está pero nunca llegó la Z no crean el seseo americano es previo a la creación de la Z o sea no tiene nada que ver no es la confusión de Z con S ni mucho menos porque nunca llegó la Z el segundo rasgo es que América solo usa ustedes para dirigirse a dos o más interlocutores sean niños sean cuates sean distantes solo podemos usar ustedes si yo estoy preparando la cena para mis hijos bueno ya no porque están grandes pero si estoy preparando la cena para mis hijos chicos supongamos digo ustedes niños me dicen a qué horas prendo el horno o a qué horas quieren cenar o díganme qué quieren de cenar lo ven en la concordancia del verbo no se usa vosotros ni vuestro ni os eso hubo en el siglo XVI parte del XVII y por una serie de cambios lingüísticos interesantes y complejos se perdió en consecuencia dado que solo tenemos ustedes tanto para la intimidad como para la distancia no distinguimos un ustedes de deferencia de respeto de un ustedes de cuates entonces la consecuencia es que el verbo en América en todo América solo se conjuga en cinco personas no tiene seis personas entonces por favor ya que en las primarias lo enseñen con cinco personas canto yo canto tú cantas él canta nosotros cantamos ustedes cantan ellos cantan o sea cantan comparten ustedes y ellos por favor que en las primarias ya no enseñen seis personas espero creo que no lo hacen desde hace mucho en la época en que yo tenía hijos chicos y enseñaban el verbo con seis personas y me parecía un disparate América por lo tanto tampoco tiene vosotros no tiene vuestro no tiene ese pronombre os lo dije tenemos que decir se lo dije se los dije no tiene cantáis en consecuencia también lo que hemos hecho los americanos es que hemos generalizado extendido el pretérito simple gustas un café o gustas estoy llego a casa de alguien a las nueve de la mañana y me dicen gustas desayunar no gracias ya desayuné o sea uso pretérito en España dicen ya he desayunado si sienten que es muy reciente el hecho lo ponen en antepresente o en pretérito perfecto compuesto como ustedes lo quieran llamar en América se ha generalizado el pretérito y cuanto más al sur voy en América más pretérito si yo me encuentro a cualquier conocido y le digo enflacaste en España dirían has adelgazado eso es lo que dirían en España en México es enflacaste en Argentina es enflacaste en Ecuador es enflacaste quiere decir que solo usamos pretérito simple también hemos generalizado el pretérito imperfecto en Ra ¿vieron qué padre nos quedó? si me hicieras caso si nos hicieran caso o sea no usamos C el C suena como españolizado ningún país americano usa C sabemos que existe ese hiciese ese viese pero no usamos C eso es un rasgo de americanidad es un rasgo de identidad y no tenemos por qué usarse y ahora sí vamos acabando otros cuatro resultados de las independencias americanas cuyo rey mago fue Carlos III el acicate para estas independencias es que América generaliza la preposición en para cualquier situación que el americano piensa proyectada al futuro o sea no en el momento actual si empiezan dicen lo hago mañana en la mañana en España dirían mañana por la mañana sale nos vemos en la noche en España dirían nos vemos por la noche para nosotros el tiempo es un hecho estático y lo codificamos con en o sea proyectado al futuro lo vemos como algo ya que llegó a nosotros lo decimos con en el próximo día vamos a hablar de la concepción del tiempo y para los españoles lo ven como un trayecto por América el octavo rasgo lo tienen ustedes desde ahí América hace un uso muchísimo mayor y extendido de posesivos pospuestos esto está tomado de periódicos la posición nuestra es que las mujeres debemos unirnos en vez de nuestra posición o sea la posición nuestra son posesivos tónicos pospuestos proliferan y además hacemos bromas mío de mí también hacemos este tipo de bromas muchos posesivos pospuestos también hacemos uso de posesivos se llaman posesivos doblados o sea por delante va el poseedor y además yo lo vuelvo a marcar en la siguiente frase me desayuno mi toronja todos los días pues claro que es mía si yo me la desayuno yo me la como pues de quién va a ser la toronja pero eso es americano me desayuno mi toronja hay algunas diferencias dialectales hay algunos países que no tienen tanto doblamiento de posesivo pero en México somos los reyes del doblamiento de posesivo y ese doblamiento empezó en el siglo XVIII justamente con las reformas a partir de las reformas borbónicas o me duelen mis pies y pues de quién van a ser los pies sino míos porque ya puse el me por delante y bueno debo decir que en el español de México hay una distinción muy interesante que no se ha dado en ninguna otra parte ningún otro dialecto y es que los mexicanos diferenciamos en significado me duelen los pies de me duelen mis pies me duelen los pies es que tengo alguna artritis o algo me duele en los huesos alguna enfermedad en los pies en los huesos entonces es como cuando pongo artículo me duelen los pies es como algo más permanente como mayor afectación y me duelen mis pies es que me caminé todo el centro y entonces llego muerta a mi casa entonces me duelen mis pies esa distinción entre artículo y posesivo que es muy linda y que hemos económicamente desdoblado en dos significados solo es de México es nuestra y es parte de este uso americano general de posesivos doblados y por último los americanos somos los reyes de las cortesías la gran mayoría de americanos incluso los argentinos que son muy directos los uruguayos que son muy directos son reyes de cortesías comparados con los españoles de la península ibérica y entonces hispanohablantes perdón de la península ibérica y el último el décimo rasgo que yo les quería compartir en esta conferencia es que América hace un uso mayor de perífrasis verbales ¿qué significa perífrasis verbales? es usar dos o tres palabras verbales dar rodeos para poder decir la cosa que en España se dice de una sola manera un jefe adecuado fíjense esto está también tomado esto es de literatura y el siguiente es de periódico un jefe adecuado sabía despertar su fibra patriótica pues despertaba su fibra patriótica esto sabía despertar son atenuadores somos los reyes de las atenuaciones de los rodeos o esto es del periódico de hace un mes estará acudiendo al acto la secretaria de gobernación estará acudiendo pues acudirá este es un boletín de prensa de la secretaria de gobernación entonces bueno muchísimas gracias nos vemos el siguiente martes en este ciclo de la gramática en la construcción pero antes se me estaba olvidando unas brevísimas conclusiones que hemos visto en esta conferencia somos seres históricos porque hablamos una lengua es fundamental la estandarización de lengua y la generalización de lengua a medios masivos de comunicación a literatura a ciencia a ensayo va de la mano del apoyo del Estado y también es un asunto de seguridad nacional proteger la lengua es seguridad nacional eso sin duda el desarrollo de cultura diversificada y apoyo del Estado van de la mano y es conveniencia de los Estados apoyar este patrimonio intangible porque nos da identidad y porque no tenemos por qué parecernos a los vecinos ni del norte ni del sur ni del este ni del oeste es decir es un asunto de seguridad nacional a ese nivel lo vemos los lingüistas hubo cinco momentos claves históricos de respaldo a la lengua española primer momento la imposición del castellano como lengua oficial de la administración con Fernando III segundo momento imposición del español como lengua de cultura de muy diversos quehaceres culturales Alfonso X el sabio tercer momento imposición del español como lengua ecuménica más allá de las fronteras de las de la originaria Castilla-León con los reyes católicos el cuarto momento la imposición del español en grandes territorios americanos manteniendo independencia administrativa de españoles e indios que son Carlos I y los austrias y eso obliga a nivelar y a generalizar hábitos lingüísticos y un quinto momento que es el inicio de las independencias americanas con Carlos III y los borbones Carlos III es 60 70 millones años antes de las independencias pero si no hubiera habido reformas borbónicas no se le hubieran alebre estado los criollos y no le hubieran dicho se acata pero no se cumple y lo que debemos quizá hoy quisiera que mantuvieran en sus cabezas en sus inquietudes es que la lengua española es una y diversa a la vez hay una gran unidad de lengua española al mismo tiempo que hay grandes divergencias diferencias dialectales identidades distintas tanto en hispanoamérica como también lo hay en España no se habla un solo español en España no se habla un solo español en América a la vez que todos los 500 millones de hispanohablantes hablamos un solo español ahora sí muchas gracias 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 por ver el video.